O Consumers, sí, sí, sí. Muchos vídeos, muchos seguidores, pero ahora vamos a ver si tiene lo que hay que tener. Hola chicos y chicas, ¿qué tal cómo estáis? Soy OutConsumer. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Pues bueno, hoy es el día que se cumplen dos años de mi primer vídeo en YouTube y quería hacer algo especial, algo que no tuviera que ver con los videojuegos. Un poco algo diferente como homenaje al día que me atreví a empezar a hacer vídeos y que fue una decisión buenísima porque todo ha ido muy bien. Así que hoy voy a intentar hacer otra cosa atrevida, entre comillas, y que no había hecho nunca. A ver si me va también muy bien. Así que lo que voy a hacer es escalar este pedazo de montaña que vais a ver ahora e intentaré no matarme. Así que ¡vamos allá! Hola chicos, pues ya he llegado arriba. Bueno, arriba. A mitad del camino de la piedra, pero ya es bastante para mí, para mi primera vez. Así que, bueno, lo he conseguido. Es algo divertido, es algo emocionante. Es algo que vale la pena. Lo mismo que empezar un canal de YouTube. Así que, bueno, os voy a deleitar con la vista que tengo desde aquí. Vamos allá. Ojo que no se me caiga la cámara que va de una pasta. Ahí ya está. Esto es en el Par Natural de San Lorenzo del Mundo. Un sitio precioso. Y esto es la roca. No esta, sino la que estoy yo. Es la roca de Caball Barnat. Y ahí abajo está la gente extraordinaria y excelente que me está ayudando. ¡Saludad! ¡Hola! Que me están ayudando. Y bueno, ahora espero bajar sano y salvo y que no me pase nada. Así que, en fin, hasta luego. Espero que os haya gustado este especial de los años de YouTube. Porque por lo menos me he dejado los dedos en mí. Bueno, pues he bajado. Estoy vivo bien. Y aquí es donde he subido, al pedrusco este. No parece tanto, ¿verdad? Bueno, cuando subes, sobre todo mi primera vez. En fin, la sensación que he tenido es exactamente la misma que tuve cuando empecé el canal. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasará? ¿Me gustará? ¿Saldrá bien? ¿Os saldrá bien? ¿Qué dirá la gente? ¿Me mataré? Pero vale la pena. Mi mensaje para vosotros hoy, después de dos años y después de 35 años de mi experiencia, es que intentéis cosas. Que no os dé miedo intentarlo. Luego os saldrá bien o os saldrá mal, pero por lo menos que lo intentéis, ¿vale? ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!